Hola mi gente, ¿sabían que los niños desde el nacimiento a 5 años son las estrellas más brillantes de nuestro futuro? Pero hasta las estrellas necesitan un poco de cuidado para brillar al máximo. Por eso, la Salud Pública del Condado de Harris se dedica a garantizar la salud de sus hijos con vacunas gratis. Hemos facilitado el acceso a las vacunas con clínicas en todo el Condado de Harris. Las vacunas mantienen a sus hijos sanos y listos para el futuro. Llama 832-927-7350. ¡Gracias!